El municipio de Oaxaca de Juárez signó un convenio de colaboración con el ICAPET para capacitar en materia de productividad a habitantes de las 13 agencias de la capital. Del 24 al 29 de abril se realizará el primer encuentro de cocineras tradicionales en el marco del 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca. La 63ª legislatura del Congreso de Oaxaca recibió más de 2.000 expedientes, de los que no se dio avistamiento a la Auditoría Superior del Estado, generando impunidad en el uso de los recursos públicos, informó Eva Diego Cruz. Oaxaca está entre los estados con más denuncias en materia de telefonía móvil por diversas irregularidades, informó la Profeco. Una patrulla de la Procuraduría General de la República se fue a un barranco en Tlaxiaco. Cuatro policías federales resultaron lesionados.